La Fiscalía abrió una investigación previa en contra de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Secretario de Anticorrupción, Iván Granda, por presunto peculado por el uso del helicóptero policial. Nos informa Jacqueline Rodas. El domingo 3 de marzo de este año, durante el feriado de carnaval, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, su pareja, el Secretario de Anticorrupción, Iván Granda, y dos hijos de él, viajaron de Salinas a Esmeraldas en un helicóptero de aeropolicial. Este hecho provocó críticas y ahora la apertura de una investigación previa por parte de la Fiscal General Diana Salazar, quien ha solicitado información del tema a la Presidencia de la República, la Contraloría, y el Servicio Aeropolicial de la Policía Nacional. Además, llama a los involucrados para que rindan versión. El 21 de agosto deberá acudir a la Fiscalía la Ministra Romo, y el mismo día, el Secretario Iván Granda. Además, se pide la comparecencia de la asambleísta Lourdes Cuesta, quien denunció públicamente el hecho, y del abogado Pedro Granja, quien presentó una denuncia en la Fiscalía. La legisladora está convocada para el 21 de agosto en Quito, y el abogado Granja, el 20 de agosto en la Fiscalía de Guayaquil. Anteriormente, la ministra ya se ha referido al tema explicando que por sus funciones, tiene seguridad las 24 horas del día durante todo el año, que por ello debe usar transporte policial, y que Granda y sus hijos forman parte de su núcleo familiar. Aseguró que ante cualquier investigación o posible juicio político en la Asamblea, entregará la documentación que avale que no hubo irregularidades en este traslado. La causa se abrió para determinar si se cometió o no peculado en el uso de la aeronave.